Desde el centro de Nuestra Amada Venezuela, el 293 Grupo Misilístico de Defensa Antiaérea ANTEI-2500 Ratificamos nuestro compromiso y lealtad absoluta a nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro Moro a nuestro General en Jefe, Vladimir Padrino López y al Pueblo Venezolano Recesamos categóricamente la diferencia de los Estados Unidos ¡No, no, no!